Muchísimas gracias. Este es un contacto que hacemos para ITV de la ciudad de Punta Arenas y para ATV en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Está recién arribando aquí a la ciudad de Valdivia nuestro querido Diango. ¿Te puedo llamar así, Diango, no? Tú me puedes llamar como quieras. Ok. Se ha creado una gran expectativa por tu visita al país y a la zona sur. Bueno... ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Te vienes bajando de la mano recién? Yo, como decirte, que conozco ya bastante bien el sur del país por las veces que he tenido la suerte de poderos visitar y de poder disfrutar de todo lo que es esto, porque eso es una maravilla impresionante. Sales del aeropuerto, ves un paisaje, unos lagos, unos ríos, una cosa que... que en pocas partes del mundo se llega a encontrar, de verdad. Quiero pedirte primero, porque nobleza obliga, que le hagamos un saludo a la gente que nos mira muy lejos de aquí, en el sur más austral de Chile, en Punta Arenas. Vamos a ir también en Punta Arenas. No se impacienten, estén tranquilos. Que si Dios quiere vamos a llegar. Un saludo muy afectuoso, muy cariñoso. Diango se presentará este lunes a las 21.30 horas en el Casino Dreams. Quedan pocas entradas que están a la venta en los estudios de ITV Patagonia en Ignacio Carrera Pinto 654. Será el reencuentro de los magallánicos con lo romántico y un artista de excepción.